Un completo éxito ha sido hasta ahora el primer estudio de vacuna contra el COVID-19 que desarrolla un equipo de profesionales del Hospital Base de Osorno, bajo estrictas medidas de seguridad y con el patrocinio del laboratorio chino-canadiense CanSino Biologics. Hasta esta semana se han inscrito 400 personas y la mitad de ellas han sido inoculadas. En este grupo está César Cadagán, representante legal de uno de los sindicatos de taxis colectivos de Osorno. Para él es importante contar con una herramienta que les permita protegerse de este virus al que está expuesto día tras día, tanto él, sus colegas como su familia. Primero la motivación es que me gusta la idea y cooperar con los demás, ¿no es cierto?, para que este estudio dé un buen resultado y así la gente, los que me conocen y además sirva para los demás también, ¿no es cierto?, que con certeza que sí sirve el estudio y que la vacuna es efectiva. Otras de las áreas que tienen un gran riesgo de contraer este virus son los funcionarios del área de la salud, ya que sus trabajadores lidian a diario con pacientes de todo tipo. Por este y otros motivos fue que Sofía Vorfeld y su marido Álvaro Pinochet decidieron como familia ser parte de este estudio, ambos con más de 10 años de experiencia en el CESFAM Pampa Alegre Franque. Llevan semanas estudiando la vacuna de CanSino Biologics y concluyeron que tiene muchas ventajas. La idea, hay bastantes motivaciones para obtener, digamos, la vacuna, en el caso mío. Uno es, por supuesto, cooperar con la ciencia y con el desarrollo de una herramienta para que podamos ir en contra de este virus. Y lo segundo también es porque significa una protección, en el caso, ¿cierto?, de que fuera la vacuna la que haya recibido, no solo para mí, sino que para mi familia y para los pacientes que también estoy controlando. Como un personal de salud, uno sabe a qué está expuesto, uno sabe que todas las vacunas que ya existen, que todos los tratamientos con los que contamos para las diversas enfermedades, pasaron por una fase de estudio donde hubo también voluntarios que se ofrecieron para el estudio de esos tratamientos y este es uno más. Es una vacuna que está en desarrollo, o sea, perdón, que está en estudio, su efectividad, su seguridad. Sin embargo, ya ha pasado por varias otras etapas previas que han demostrado seguridad. Bernardo Goeque, infectólogo al cargo de esta investigación, junto a su equipo, están muy satisfechos de la respuesta que la comunidad Osornina ha tenido con este estudio, ya que 200 voluntarios han sido inoculados y aún queda alrededor de 200 más por vacunar. Estamos muy contentos, en realidad, de la respuesta de la comunidad y de los funcionarios de salud. Llevamos más de 200 enrolados y quedan otros 200 interesados también para participar en el estudio. También estamos muy contentos que más de 200 personas que han participado, no había ningún evento adverso serio, nada severo, digamos, más que los efectos esperados por la vacuna. Y también sabemos que Puerto Montt lleva 400, Valdivia, Temungo, otros 200, y en Santiago más de 800 participantes de esta misma vacuna que nos ha reforzado la seguridad que tiene. También estoy muy contento de los núcleos que han ocurrido en familias. Han venido muchos matrimonios, familias enteras a participar, que se ha hecho casi una actividad en comunidad, en familia, y la gente siente que está haciendo algo contra esta pandemia. Finalmente, el doctor Goeke hizo un llamado a recordar que este es un problema de todos, por lo que es necesario seguir cuidándonos con todas las medidas sanitarias.